Ojalá Que el deseo Se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno De difuntos y flores Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte Ni en canciones Ni una menos Fuerte, fuerte, fuerte Ese aplauso para Ariadna Magalí Y Sebastián Ríos Su guitarrista Inocente Gracias